Yo quiero compartir con ustedes, lo de esta joven, tiene seis hijos, soltera, una condición económicamente hablando crítica, entonces ella aprovecha el ambiente en el cual estamos ahora, politiquero, cuando no resuelve este, resuelve aquel, la demagogia del sistema politiquero nuestro, entonces ella le hace un llamado a Gonzalo, veamos. Buenas tardes señor Gonzalo Castillo, este video se lo estamos haciendo a usted, porque usted va a ser nuestro próximo presidente y una persona así como usted que nosotros necesitamos, yo me llamo Cruz María, soy madre soltera de seis niños, vivo del día a día, si yo no salgo para la calle a buscarle comida a mis hijos, mis hijos no comen, no tenemos ayuda de nadie, no tienen padre, por favor, le estoy haciendo este video, porque usted es una persona que se conduele de nosotros a los pobres y está ayudando a los pobres, yo sé que usted a mí me va a ayudar, a mí y a mis hijos, Gonzalo Castillo por favor ayude, nos estamos pasando mucho trabajo, no tenemos que comer, no tenemos casa, no tenemos nada, nos están pidiendo hasta la casa porque no la estamos pagando. Señor, gracias, este video por favor que llegue y que lo difunda para el que llegue donde él, por favor ayúdenos. Buenos días Gonzalo, yo tengo un feo que usted nos va a ayudar, yo cuando tenga los 18 años todavía usted va a ser presidente y yo voy a votar por usted. Gracias, por favor, ayúdenme. Gracias, Gonzalo Castillo. Cuando yo tenga los 18 años, yo voy a tener fe en usted, en que usted nos va a ayudar. Ya tú sabes, señor Gonzalo, tenemos fe de que este video va a llegar a usted y que usted nos va a ayudar. Gracias, que paso bendiga, que el señor lo bendiga por ayudarnos, porque una persona así es que nosotros necesitamos como usted, que se conduele de nosotros a los pobres y que me ayude. Que paso por ti, buen día y que por favor este video llueve de mi casa. Gracias. Gracias.